Hoy Hoy quiero tomar licor, quiero matar el dolor que ha dejado un mal amor Quiero arrancarme esta tusa que ha dejado aquí en el alma y dentro de mi corazón Y que me traigan cerveza, que nada falte en la mesa Cantinero, más licor, pa' calmar este dolor Y que me traigan cerveza, que nada falte en la mesa Cantinero, más licor, pa' calmar este dolor Ignacio Reyes, el empresario de moda Dicen que tomando trago uno se olvida de todo Y mentiras, que es peor Pues ya llevo cuatro días borracho en esta cantina Ya se me acabó el dinero y mal me duele eso a Dios Y que me traigan cerveza, que nada falte en la mesa Cantinero, más licor, pa' calmar este dolor Y que me traigan cerveza, que nada falte en la mesa Cantinero, más licor, pa' calmar este dolor Y que me traigan cerveza, que nada falte en la mesa Cantinero, más licor, pa' calmar este dolor Cantinero, más licor, pa' calmar este dolor Y que me traigan cerveza, que nada falte en la mesa Cantinero, más licor, pa' calmar este dolor Tráigame agua ardiente y ron Que hoy quiero olvidar su amor ¡Gracias!